M.J., ¿ya empezó la ceremonia? Aún se están preparando. ¿Dónde estás? Estoy trabajando. Llegaré pronto. Otro mensaje del Doc. Peter, no quiero atraer mala suerte, pero lo que estoy haciendo quizás vuelva a poner el proyecto en marcha. Pero puede que también lo expanda de una forma que no anticipábamos. Todo pasa por algo. Incluso Ken Turman nos cortará la financiación. Espero que esto funcione. El trabajo del Doc es importante. Hay que concluirlo. 10.34. Hay oficiales heridos. La ubicación es al norte de Houston. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa es la entrada al escenario. Estaremos justo enfrente. Parece que hay muchísima gente. Estarás bien, cariño. La última vez que di un discurso fue en la secundaria. La señorita Steinberg me reprobó. Lo que diría la señorita Steinberg si te viera ahora. Oye, tú puedes, papá. Vamos, salvaste a Spider-Man. Estoy seguro de que eso te hace un superhéroe. ¿Superhéroe? O quizás solo soy alguien que no se da por vencido. Ven, cariño. Sean bienvenidos. Quisiera decir unas palabras antes de dejarlos con el alcalde Osborne. Nuestra ciudad es muy aforzada de contar con ciudadanos tan ejemplares. Creo que por fin terminó la guerra de pandillas. ¿Se terminó? ¿Terminó? Ah, digo, aún faltan algunos detalles, pero... ¿Detalles? Es que un camión de una compañía llamada Envío Consolidado se fue de la escena. Algo no pinta bien ahí. No sé por qué. Bueno, tal vez podamos tomar un café luego y resolverlo. Sí. Muchas gracias, Stein. No podría decirlo mejor, pero lo intentaré. Todos sabemos que el oficial Davis es un héroe. Pero, ah, en lugar de café, mejor podríamos cenar. Podría ir a tu departamento y cocinar. O podríamos vernos en algún lugar neutro y simplemente cenar algo preparado por profesionales. Por sus actos llenos de valentía, que van más allá de su deber, es un privilegio entregar al oficial Jefferson Davis la medalla de honor del departamento. Una llamada. No es el mejor momento, Jim. Es urgente, señor. Bien. Felicidades, señor. Gracias, alcalde. Quiero agradecer a mi familia. Mi esposa, Río, y mi hijo, Miles. Sin su apoyo, yo... no podría hacer mi labor. ¿Sí? He trabajado muchos años para esto. ¿Quién eres? En los próximos días, tu compañía, tu ciudad y todo lo que te importa quedará destruido. Muchos te rogarán que les ayudes, pero no podrás salvarlos. Mira, idiota. Recibo estas amenazas diario. ¿Tienes los huevos de decirme lo que quieres? Quiero verte sufrir. Quiero verte sufrir. Papa! Papa! Avant, cool! ¡Miles! Miles, ¿estás bien? ¡Miles! ¡Miles! ¡Peter! ¡Vamos, Peter! ¡Miles! 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 ¡Estoy aquí! ¡Quédate conmigo! ¡Gracias a Dios! ¿Me escuchas, bebé? ¡Me escuchas! ¡Si me escuchas, empieza mi mano! ¡Quédate aquí! ¡Iré a buscar a tu padre! ¡Peter! ¡Peter, arriba! ¡Vamos, dime algo, por favor! ¡Mamá! ¡Esto es demasiado! Perdón... Tengo que pasar de algún modo... ¡Aquí abajo! ¡Oh, no! ¡Mamá! 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 ¡No puedo! ¡Puedo! ¡Viva! ¡Miles! 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 ¡Rápido! ¡Demonios! ¡Rápido! ¡Piensa! 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 ¡Se respalda! ¡Miles! 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 ¿Estás bien? ¡Bien hecho, hijo! ¿Estás bien? ¡Sí, sí, sí! ¡Estás... Estás bien! Estoy bien, mamá. Estoy bien. ¿Segura que estás bien? ¡Sí! ¡Yo estaré bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estaré bien! ¡Yo estaré bien, hijo! ¡Te amo! ¡Miles! ¡Miles! ¡No! Papá está ahí. Lo encontraré. ¡Miles! ¡Papá está vivo! ¡Lo sé! ¡Estaba aquí! ¡Qué demonios! ¿A dónde crees que vas? ¡Papá está vivo! 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 ¡No hay fuego! ¡Papá estaba justo aquí! ¡Debo ayudarlo! ¡Te tengo, papá! ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡No! ¡Suficiente! ¡Debemos irnos! ¡Ahora! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, no! ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Papá! 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 ¿Quién te gustaría ayudar? Lo sé. Lo siento por eso. Ahora no sé qué voy a hacer con él. ¡Sí! Lo siento por eso. Llegятельamente, por los材木たちは perdido.